Vamos a ver un tema de nuestro expediente judicial, porque se ha mencionado la desaparición de un sargento de policía en las últimas horas. La familia presume que la desaparición obedece a que éste estaba atravesando por un proceso penal acusado de violación. El sargento mayor Humberto Espinosa Maldonado está desaparecido desde hace una semana. La última vez que se comunicó con su familia fue la mañana del sábado a través de una llamada de WhatsApp, donde aseguraba que se encontraba cumpliendo funciones policiales en la unidad de radiopatrullas. Yo me estaba comunicando con él, como le dije a las 7 y 52, después ya le estaba llamando, entraban los mensajes, pero ya cuando era 11 y 50 el celular se apaga. Presumen que su desaparición está relacionado a un proceso que el sargento enfrentaba por el delito de violación. Yo temo que esta señora, con esta extorsión y con lo que mi esposo estaba deprimido y estaba sufriendo mucha vulneración de sus derechos, pienso que esta señora está en el secuestro, ella es la primera, la primera investigada, o sea, la primera implicada en la desaparición de mi esposo. Denuncia que el caso habría sido armado por la supuesta víctima y sus abogados, puesto que el sargento Espinosa había sido designado como investigador en un caso anterior que la mujer enfrentaba, también por el delito de violación contra su enamorado, proceso en el que se habría negado a parcializarse con ella. Mi cuñado trabajaba 20 días recién en la EPISUD en laboratorio. La señora María quería que mi cuñado, es mi cuñado, quería que él elimine las pruebas del que ella ha presentado hacia la otra persona que ha denunciado. La familia señala que presentaron una contrademanda contra la supuesta víctima por el delito de extorsión, esto luego de que la misma hubiese exigido el monto de 4 mil dólares para contar la verdad. Le pide la suma de 4 mil dólares y mi cuñado no tenía ese monto, a lo que le dijo, solo te puedo dar mil dólares, en base a que ella diga la verdad. Por tanto, nosotros también hemos dicho que como mujer se ponga la mano al pecho y diga la verdad. Hace una semana el uniformado fue sentenciado a 18 años de cárcel. La supuesta víctima, tras conocer la determinación del juez, habría solicitado la revocatoria de sus medidas sustitutivas. La lectura de la sentencia tenía que ser este viernes 24 de diciembre, a lo cual mi cuñado ha afrontado, ha ido a cada audiencia, inclusive ha ido a la lectura de la sentencia. Cuando pasó en la lectura de la sentencia, la juez no ha dado la lectura de la sentencia, sino que la señora María Elena presentó un memorial solicitando revocatoria de medidas. La familia teme lo peor, piden que el caso sea investigado y se logre dar con el paradero del policía. Nosotros pedimos justicia, no puede ser esto. Ahora mi hermano, desde el sábado no aparece hasta ahorita. Por todo lado estamos caminando.